Lo dijimos ayer, ayer dijimos que o el Xenoverse 3 o una gran actualización para Dragon Ball Xenoverse 2, algo grande y efectivamente hemos acertado, algo grande va a venir a Dragon Ball Xenoverse 2 y lo vamos a comentar aquí en el canal, tenéis un vídeo preparado, tenéis este y tenéis un vídeo que es el siguiente preparado para que os enteréis de todo lo que va a salir en Dragon Ball Xenoverse 2 pero ahora acaban de lanzar un trailer, da un paso hacia el futuro y solo me queda que deciros lo siguiente la frase que ya conocéis en el canal y que tenéis que ya reventar el botón de like pero vamos a reaccionar a un trailer que no me esperaba que iban a sacar tan pronto en Dragon Ball Xenoverse 2 y bueno, lo de siempre, bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien gente, Dragon Ball Xenoverse 2 se actualiza y la actualización va a salir mañana 12 de octubre estoy grabando esto a las 11 y 33 del día 11 de octubre puede que la actualización incluso salga esta noche o mañana, os lo voy a enseñar todo pero vamos a ver el trailer que ha lanzado Bandai Namco en castellano da un paso hacia el futuro porque no lo he visto y lo vamos a reaccionar aquí en el canal después de este vídeo vais a tener otro súper rápido por eso es importante que le deis al botón de like y por cierto, gracias porque en el canal secundario lo estáis petando me estáis siguiendo todos, estamos viendo la serie de Spiderman estamos viendo noticias de videojuegos que os está gustando un montón así que muchísimas gracias, lo tenéis en la descripción vamos con el trailer porque esto ha alucinado a todo el mundo o sea, se viene algo grande wow, estoy nervioso estoy nervioso porque este juego me lo ha dado todo con vosotros tenemos ahí al parecer las escenas todas las escenas que han pasado a lo largo de Dragon Ball Xenoverse 2 dentro del propio logo me encanta esto, me encanta Dragon Ball Xenoverse 2 avanza hacia el futuro futuro va con acento ¿por qué no me acompañas al futuro? ¿what? ¿what? ¡Nuevo personaje! mantente al tanto vale, Deluxe Edition esto hay que volverlo a ver Dragon Ball Deluxe Edition juego Trunks con acceso anticipado y Super Pass vale, perfecto edición especial de Dragon Ball Xenoverse 2 Trunks con acceso anticipado que han sacado dos versiones juego Hero of Justice Pack Set y Super Pass ¿vale? ¿what? nuevo personaje ah, pero ¿quién es? ¿podría ser Charlotte? ¿podría ser Charlotte? ¿o tiene que ser alguien de Dragon Ball Heroes? wow tiene que ser alguien de Dragon Ball Heroes tiene que ser alguien de Dragon Ball Heroes mantente al tanto la edición especial trae el Hero of Justice Pack Set que son los últimos DLCs y el Super Pass que son los primeros DLCs lo han actualizado esto y Trunks del futuro que por supuesto lo tenemos en Dragon Ball Xenoverse 2 es increíble avanza hacia el futuro es que aquí nos quieren decir algo avanza hacia el futuro bueno, está claro que hay contenido y hay una actualización que sale mañana ¿por qué no me acompañas al futuro? sacad vuestras propias conclusiones gente pero esto aquí va a haber historia y va a haber mandanga de la buena va a haber historia y va a haber mandanga de la buena yo os voy a dejar en este vídeo porque tengo que grabaros otro estoy súper contento de estar aquí con vosotros de estar aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 de esta actualización que va a salir mañana día 12 y la vamos a comentar ahora mismo porque se vienen cosas tremendamente importantes chicos, os dejo pero nos vemos en un nuevo vídeo ahora mismo gracias y hasta la próxima y recordad el botón de like canal secundario redes sociales todo en la descripción instant gaming para juegos más baratos y nos vemos chicos chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Sayan